From Vega Alta, Puerto Rico, Jonathan Oquendo, Spartacus, the magic touch, knockdown, Gordiyolo, the super black. Aquí estamos subiendo, puro puertorriqueño, soy el Jonah Oquendo, campeón vegarteño. Vine a pro final, un knockdown, yo soy el que la baja pesado, voy a ser un campeón obligado. El tiempo vuelve bastante suda, sin miedo quiero más contrincante, pues tengo una derecha que parte, después de una compa impresionante. Seguro hasta el 10 van a contarte, vine a propinarte un knockdown, seguro hasta el 10 van a contarte, yo soy el que la baja pesado. Pues tengo una derecha que parte, vine a propinarte un knockdown, seguro hasta el 10 van a contarte, yo soy el que la baja pesado. Pues tengo una derecha que parte, aquí estamos subiendo, puro puertorriqueño, soy el Jonah Oquendo, campeón vegarteño. Aquí estamos subiendo, puro puertorriqueño, aquí estamos subiendo, puro puertorriqueño, soy el Jonah Oquendo, campeón vegarteño. Jonathan Oquendo, spartacus, gordillolo, catastrófico, rubio, the magic touch, key music, you already know, producciones clandestinas music, claustromovia, la superpec.